México es un país verdaderamente privilegiado por su gente, por sus bellezas y también por sus recursos. Sin embargo, este gran país latinoamericano se desangra en medio de graves problemas y también sufriendo una pobreza extrema que conmueve. Bienvenidos a Claves y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el sistema jalisciense de radio y televisión de México. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la conducción me acompaña, está conmigo el director del Servicio Jalisciense de Radio y Televisión, Samuel Muñoz Gómez. Bienvenido Gonzalo, bienvenido a Guadalajara, bienvenido a tu casa del sistema jalisciense de radio y televisión y bienvenidos también a quienes nos acompañan el día de hoy para hablar de este importante tema. Elia Marum Espinosa, director del Centro para la Calidad e Innovación de Educación Superior de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Nuevamente, maestra, gracias por estar con nosotros. También presentamos al doctor Carlos Cerda, investigador especialista en política exterior de México del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Gracias, gracias, maestra, por estar con nosotros. Se encuentra Sandra Weiss, periodista alemana. Gracias, Sandra, por estar con nosotros. Muchas gracias. Está Israel Macías, jefe del Departamento de Economía de la Universidad Panamericana. Bienvenido. El nuevo gobierno mexicano señala que el país está pasando por un muy buen momento y que se abren posibilidades para dar un salto hacia el futuro. La oposición o los sectores críticos reclaman que ese cuadro no es completo. ¿Cuál es entonces el cuadro de la actual situación del México que estamos viviendo? La transición nuevamente de partidos políticos en el poder o de personas de nuevos partidos políticos a los anteriores en el poder, como es este el caso, abre nuevas perspectivas, pero también genera esperanzas incompletas. Creo que no podemos dejar de pensar en la esperanza y negarnos a ella, pero sí es una esperanza que se ha tomado contiento, con cierta cautela, porque no va a dar la respuesta, no ha dado la respuesta aún, que estaríamos esperando la gran mayoría de mexicanas y mexicanos. En este sentido, pues, lo que se esperaba era realmente un cambio radical de modelo económico, porque seguimos profundizando un modelo que tiene que ver con el modelo llamado neoliberal, que tiene que ver con las diez reformas estructurales claves que planteó el consenso de Washington desde los ochenta. Entonces, pues, esto ya está agotado, ya no hay prácticamente más que privatizar, ya no hay más cómo seguir un manejo de las finanzas públicas, este déficit cero que tiene sus bemoles, sus pros y sus contras, pero que no es la mejor solución para un país que lo que está requiriendo son acciones realmente contundentes contra precisamente la exclusión social, la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades para la juventud, un bono demográfico que lleva ya tres años desperdiciándose, es decir, una gran cantidad de jóvenes que entran al mercado laboral de dieciocho años o más, que no tienen posibilidades de ser empleados, de que su talento, su capacidad sea utilizada, y donde, bueno, a la pobreza extrema se le plantea solamente un programa contra el hambre, sin duda es necesario, pero insuficiente. Doctor Cerda, a pesar de esto, el presidente Peña Nieto habla de un salto en la magnitud del país al grado de asegurar que México en tan solo algunos años será una potencia económica. ¿Existen realmente las posibilidades de que esto ocurra o es un discurso político alentador? Bueno, desde luego que sí es un discurso político alentador, pero que no solo proviene de la actual administración, a nivel internacional sí se maneja esta cuestión de que México tiene las condiciones por el bono demográfico que decía la doctora Elia y por otros factores para surgir nuevamente y ocupar un lugar muy importante en el escenario internacional, ¿verdad? Nos han dicho que hasta los astros están acomodados para que esto suceda, están alineados para que esto suceda, ¿no? Entonces, sí, sí hay algo de esto, pero obviamente se tiene que trabajar, se tiene que trabajar para que realmente esto, las condiciones se den precisamente y no nada más se quede en el discurso político. Y esto tiene que ver mucho con otra cuestión que yo quisiera referirme, que es con la percepción internacional que está generando también la nueva administración. Porque en materia de... ¿Y hay una percepción en tan poco tiempo, en más de 100 días? Bueno, que ellos están tratando de generar, a eso es a lo que me quiero referir, ¿no? Porque precisamente en el área de las relaciones internacionales, en el área de la política exterior, se considera que hay una zona de oportunidad debido a que supuestamente perdimos el liderazgo en América Latina, perdimos mucha presencia a nivel internacional y es parte de lo que está señalando ahora la nueva administración. A través del famoso quinto eje, de los que presentó el presidente Peña Nieto el primero de diciembre, que toma posesión, está referido precisamente a la presencia internacional de México en el mundo y dice que lo va a hacer un actor global responsable, pero sobre todo un actor participativo, que es la parte que supuestamente nos estancó, ¿no? ¿En qué razón? Porque, bueno, últimamente nos dedicamos a ser sede de muchos eventos internacionales, pero que no eran iniciativa de México. Entonces, eso es lo que se espera. En el trigésimo aniversario del Grupo Contadora se hizo un gran evento y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Moreno, de Colombia, dice, bueno, estamos esperando que México retome esa posición de lanzar iniciativas a nivel mundial. Entonces, esa es la percepción a la que yo me refiero y que tiene que ver mucho con las expectativas que se generan cuando hay un cambio de administración. Y sobre todo cuando se da un cambio de administración, que es una transición de un partido a otro. Pero, curiosamente, en el caso de la política exterior, pues se nos manda un mensaje de alguna manera encontrado porque se nombra como canciller a una persona que había sido secretario de Estado en la administración pasada. Entonces, ahí el mensaje que nosotros creíamos que era de cambio, de realmente el golpe de timón en la política exterior, pues queda en entredicho con el nombramiento de una persona que pertenece a la administración pasada y que además estuvo en la cartera de Hacienda, lo cual también nos manda un mensaje de que quizá la política exterior nuevamente vaya por el rumbo economicista, por el rumbo de darle prioridad al comercio exterior y no precisamente a la diplomacia moderna e innovadora, como dice el quinto eje del presidente Peña Nieto. Y en ese sentido, pues nuevamente nos quedamos como decíamos, pues, ¿qué va a pasar? Así es, ¿qué va a pasar? Bueno, alguna explicación eso tiene. Por un lado, yo creo que la continuidad es importante. No se puede hacer tabla rasa con todo lo que hay. Ese es un drama de los países latinoamericanos, es una pérdida de conocimiento, de energía. Sin embargo, hay vicios que no permiten observar un cambio real. Y eso también se aprecia en el campo económico. México sigue viviendo en un círculo vicioso de estancamiento económico. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cómo salir de esa situación? Ese es precisamente el drama nacional. Por un lado, tenemos una situación interna de violencia fuerte, que aunque las autoridades han dicho que efectivamente no impacta en los grandes agregados económicos, como el Producto Interno Bruto, etcétera, pero yo creo que es un efecto que se va a venir arrastrando y se va a poder medir el drama que significa eso en unos años. Y ahora tenemos también, por otro lado, el discurso este de que México está predestinado a ser una potencia enorme. Un tigre. Exacto, que va a surgir y que va a reclamar un lugar. Pero tan simple como ver efectivamente los ritmos que trae. Y uno tan sencillo que uno puede decir, bueno, es que con este ritmo no le alcanza. O sea, no hay forma en la que así, con lo que estamos haciendo, eventualmente en 2020, 2030, podamos significativamente tener una posición distinta a nivel de vida. ¿Es por eso, Sandra Weiss, periodista alemana, que el presidente Peña Nieto, después de reunirse con el expresidente Lula da Silva, que fue quien dio un impulso muy importante a Brasil hace apenas algunos años, ¿es por eso que el presidente Peña Nieto declara que seguirá las políticas sociales del presidente Lula? Yo creo que sí, porque Brasil ha tenido mucho éxito en las políticas sociales. Todo el mundo está hablando del modelo brasileño, aunque la verdad México ha sido anterior a Brasil en implementar esos programas, oportunidades y anteriores. Ya existían. Pero yo creo que en la concepción ahí les falló y Brasil supo concebir mejor y también hacer un marketing mejor. Yo me acuerdo que México en los 90, cuando yo llegué por primera vez, todo el mundo hablaba de la gran oportunidad, habían hecho el NAFTA recién, y nadie miraba hacia Brasil. Tú eras México, el país de la esperanza. Y ahora, 20 años después, ¿qué pasó? En temas sociales, Brasil es mucho más avanzado, Perú y Panamá crecen muchísimo más, México tiene, o sea, en la imagen de la violencia, México está por encima de Colombia, aunque en los hechos, Colombia es mucho más violento todavía que México. Algo ha pasado en esos 20 años que no supieron realmente agarrar un ritmo modernizador. Se ve, Brasil está combatiendo la corrupción, corren un montón de ministros que son corruptos, aquí simplemente no pasa nada. O sea, uno se puede preguntar por qué está paralizado ese país. ¿Y por qué no se pueden realizar los cambios que se necesitan? Precisamente porque hay muchas mediaciones para acallar la conciencia ciudadana, porque todavía hay mecanismos de escape, por ejemplo, el programa oportunidades o el combate al hambre, o sea, que permiten que toda esta presión social vaya saliendo y no estalle. Sin embargo, se sigue acumulando, o sea, el escape es menor que la presión que se va acumulando y la verdad, pues, no se ve una lucha frontal contra la delincuencia organizada, como se hizo en Colombia. Aquí ni siquiera hemos hecho todos los pasos que los mismos expertos colombianos proponen y la raíz de la violencia, que es la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la corrupción, esta falta de ética social, ética pública y ética privada, pues, no se dan. Entonces, necesitamos que, por ejemplo, el sector educativo y en particular las universidades, retomemos nuestro liderazgo de conciencia crítica, nuestro liderazgo de ética, de moral, en el comportamiento individual, personal e institucional y reimpulsemos el liderazgo social que hemos perdido. Si México ha perdido el liderazgo social y cultural y económico, en América Latina, también las universidades al interior del país hemos perdido este liderazgo y esta capacidad de influencia en la toma de decisiones sociales y públicas. Y ante esto, Israel Macías, que genera esta apatía social en México, proyectos como el Pacto por México que impulsó el presidente Peña Nieto y que alcanzó el consenso y la firma de los partidos políticos, de los sectores sociales productivos del país, ¿puede ser una guía para que el país retome esa confianza en sí mismo y que la sociedad participe en los proyectos públicos? Con base en todo este escenario, sí hay un hambre por ver acuerdos. Quizá, efectivamente, hasta los propios actores políticos se sienten comprometidos a mostrar que pueden llegar a acuerdos. Si algo caracterizó las últimas dos administraciones en las que la oposición o el PAN se volvió gobierno, es que parecía que era un juego en el que nadie dejaba hacer nada al otro y que todo mundo, al final, el país era el que terminaba perdiendo en aras de boicotearlos y regresar al poder. Y esa imagen de 12 años en los que no hay ningún acuerdo o al menos el presidente muestra que ahí está el problema, puede ser entonces una presión muy fuerte para este tipo de cosas. La pregunta es acuerdos y, pues, ¿para qué? O sea, sí nos podemos sentar, dialogamos, pero, efectivamente, ¿cuál es la agenda común? Hay por ahí una serie de puntos que parece ser que son los que le dan coherencia a la parte en educación, la parte energética, la parte fiscal y, en principio, se repite de forma, ya parece como un mantra, ¿no? Las reformas estructurales que México necesita y todo el mundo lo repite y se dice, se promete que México crecerá y que ahí está la clave. Ese es lo que está limitando. O sea, ya sabemos cuál es el problema, pero no lo hacemos. Bueno, pues, falta ver si es lo que se necesita. Entonces, ahí, creo yo, es el tema importante. Es que ese estancamiento y esa falta de reformas que se hablaba tiene mucho que ver con esa falta de acuerdos políticos y es por eso que se ha publicitado tanto este famoso pacto, pero lo que tenemos que ver es qué tan profundo y qué tan sincero es este pacto, ¿no? Porque efectivamente pasa por las reformas en todas estas áreas, pero, sin embargo, ya la oposición ya anunció que no estaría tan de acuerdo, por ejemplo, en un incremento del IVA. Entonces, ya es el mismo discurso que el partido en el poder tenía cuando era oposición. Y entonces, otra vez, se ven ahí visos de que otra vez nos podríamos estancar a pesar de toda la publicidad y todo este buen augurio que se le está dando a este pacto político. Entonces, necesitamos saber qué tan sincero por parte de estos actores es el pacto porque efectivamente no sólo los actores políticos están ávidos de acuerdos porque saben que en eso está su supervivencia, sino la sociedad es la que lo está clamando. Sería interesante saber cómo se produjo ese pacto porque realmente tuvo un impacto político internacional muy fuerte. Que todos los partidos de México, los más importantes, se pongan de acuerdo para emitir una declaración conjunta de firmar un pacto para sacar adelante el país. ¿Cómo lo consiguió Peña Nieto? ¿O cuánto le costó, Sandra? Yo no sé exactamente cómo lo consiguió, pero lo que yo veo que fue más un efecto publicitario que real porque después la reforma que sacaron, la educativa, bueno, es una reformita, no es una reforma. De lo que se está avecinando energética fiscal, van a ser reformitas y vamos a seguir en lo mismo, igual que Calderón hizo sus reformitas. O sea, yo no veo así como el gran avance. Pero además de eso está el problema de que Peña Nieto no tiene mayoría en el Parlamento como para poder hacer reformas profundas. ¿Cómo va a funcionar? Hay dos cosas básicas que necesita México. Una reforma política que nadie quiere hacer porque todos tienen ahí sus feudos establecidos y no quieren, no quieren soltar. Por ejemplo, los diputados. Los diputados se responden ante los partidos, no ante los electores. Eso es una cosa que realmente hay que hacer, elección directa y que cada diputado es responsable ante su circunscripción y que lo pueden imputar. Y con revocación de mandato que no tenemos. Exacto, o revocación de mandato. Eso creo que es esencial. También hay que reformar otras cosas en el presidencialismo que yo veo que es disfuncional que funcionaba con el sistema del PRI de 70 años, pero ya no funciona con los bloqueos, con el feudalismo, el poder que tienen los gobernadores. Yo creo que hay que reformar mucho. Y la segunda es la impunidad. Es un escándalo. O sea, la terrea del Estado es proteger a sus ciudadanos. Aquí hay 94% de los delitos que no se castigan. O sea, eso para mí es el escándalo mayor de México. Y ahí hay que empezar. Y no hay que empezar con una reformita de la justicia y no la tocamos porque es autónoma. O sea, se necesitan medidas radicales. Yo estoy pensando en algo como Guatemala, donde hay una comisión internacional contra la impunidad. Yo he entrevistado al jefe de esa misión y me dice, no, para combatir la impunidad hay que empezar con los intocables. Y eso es lo que le falta a México. ¿Y cuál es el futuro también, por ejemplo, para la base trabajadora, que es uno de los proyectos que más han sido sentidos por el gobierno mexicano? Y se ha hablado en diferentes administraciones de lo mismo, en los bajos salarios, la poca competitividad. Estamos hablando de un país, como apuntábamos al principio, con más de 60 millones de pobres, pero con el hombre más rico del mundo. ¿Esto puede seguir ejerciendo en el futuro, doctor? Es que, si nos damos cuenta, son puntos que revelan realmente aspectos de que es todo un andamiaje que no funciona y que eventualmente se va a tirar agua por algún lado. La llamada reforma laboral, ¿no? Es un enfoque ya aplicado incluso en Europa, en España, la idea suprema de que flexibilizar la fuerza laboral es automáticamente detona automáticamente la generación de empleos y por lo tanto salarios. Y naturalmente, pues no, porque un mercado como el laboral o como cualquier otro pues tiene dos fuerzas, es oferta y demanda. Entonces, el pensar que únicamente con abaratar o hacer de alguna manera más flexible la oferta ya cuando se resuelve el problema, pues no. Tan simple, yo recuerdo una entrevista que se hacía, los líderes empresariales en México impulsores de esto promoviendo, haciendo lobbying a favor, la pregunta era, muy bien, usted que es el líder empresarial, supongamos que ya se aprueba, ¿cuántos empleos nuevos ya tiene listos para generar? No, pues ninguno, pero es muy bueno, etcétera. Pues entonces ahí estamos en lo mismo, lo mismo le pasa a España. Entonces, otra vez, acuerdos, pero efectivamente, ¿para qué? Entonces, seguimos atorados, problemas de baja productividad, mala distribución del ingreso y un esquema de trabajo y de un sistema laboral quebrado que nos lleva a una situación pues disfuncional socialmente. Pero a pesar de eso, el país puede competir bastante bien en el campo internacional y al parecer, entre otras cosas por lo que usted está diciendo, es decir, por los bajos salarios que se pagan en la industria. La pregunta es si con esos bajos salarios el país podrá seguir trabajando, si podrá llegar a aumentar su participación en la economía mundial, de alcanzar altos niveles con salarios bajos. Definitivamente no y lo estamos viendo en el caso chino, ¿no? O sea, esa fue la gran expectativa, lo que nos vendían y que ahora que ellos ya no están en posibilidad de hacerlo, pues están perdiendo competitividad. Eso nos puede pasar si nosotros no atajamos el problema de fondo porque efectivamente hablamos de reformas, hablamos de pactos, pero ¿qué tan efectivas pueden ser? Cuando se aprueba la reforma laboral sale la entonces Secretaria de Trabajo y Previsión Social a decir que se van a generar con la reforma 400 mil empleos. Cuando el rezago es muchísimo mayor y como decía la doctora Elia, más aparte todos los que se están integrando cada vez a la fuerza laboral, pues realmente entonces la reforma pues no va a ser un paliativo, entonces va más allá, ¿no? Precisamente, ahí se nota parte de esa disfuncionalidad porque como bien apuntas hay sectores muy buenos, sectores punta, muy bien integrados, exitosos, alta productividad y dicen, oh, pues ese es el camino, pero efectivamente vemos que son sectores muy focalizados, perfectamente definidos en algunas áreas, pero esa no es toda la economía nacional. sin eslabonamientos hacia el interior, o sea, los dos grandes problemas económicos para este país están primero en el mercado interno, que sea, pues con la cantidad de pobres que tenemos, ¿qué mercado interno podemos tener? Y ningún país puede desarrollarse solamente con un modelo hacia afuera, exportador, donde efectivamente hay sectores, exportadores muy exitosos, muy competitivos, pero que no, los beneficios no los desarrollan hacia adentro. Y la otra parte es, si tenemos la pobreza en los niveles que tenemos, a niveles de hambre, o sea, de veras, como mexicanas siento vergüenza de pensar que un país con todo lo que tenemos haya gente que tiene hambre, que padece niños desnutridos, que nunca más van a poder desarrollar su cerebro para ser capaces de ser productivos, pues bueno, lo que se hace es pensar en que con los salarios bajos se va a incrementar el empleo. Pues no, ¿verdad? Porque el empleo que se está generando con las políticas estructurales, repito, del viejo acuerdo de Washington, o sea, unas políticas estabilizadoras que no generaron desarrollo ni crecimiento y que lo único que generaron fue pobreza. Realmente, seguir pensando en estas reformas estructurales es deshumanizar a la economía y deshumanizar al gobierno, es pensar en términos técnicos y no ver el terrible sufrimiento que tiene la población. O sea, en México se sufre, claro, sufren más los pobres los que tienen hambre, pero sufrimos todos porque la inseguridad, el no poder disfrutar de nuestras calles, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, no poder volver a hacer la vida que siempre nos han robado la libertad, nos han quitado la tranquilidad y, por supuesto, el sustento estable. Entonces, con empleo tan precario pareciera, bueno, y aquí mi colega experto en relaciones internacionales podría decirlo, a mí me parece que en la división internacional del trabajo lo que se está buscando es que México sustituya a la antigua China, es decir, con mano de obra se mezclaba, con un salario de hambre para poder ser competitivo y yo creo que eso no lo merecemos los mexicanos y las mexicanas y tampoco es el futuro al que aspiramos. Por lo tanto, tenemos que organizarnos como ciudadanía de otra manera para decirles, así no, esas reformas no son suficientes, no son las que necesitamos, son reformas que privilegian y apoyan, ayudan a ciertos grupos que ya son los que se han seguido enriqueciendo. Pero, ¿hay espacio para ese tipo de organización cuando vemos que un movimiento como el Estudiantil prácticamente ha desaparecido? ¿Que era lo más vivo que en el último tiempo? Yo veo, la sociedad civil en México, yo la siento que es bastante activa y se está movilizando, yo veo eso y yo creo que también para eso ha sido bueno el regreso del PRI de cierto modo, como que es un antimodelo contra el que pueden ir muchas fuerzas que antes tal vez no se expresaban tan libremente, pero problemas son los espacios que tienen para la expresión y ahí veo el sistema mexicano como que muy cerrado, no tiene ningún elemento, digamos, participativo en su democracia, todo es muy cerrado, son pactos entre grupos de poder. ¿Las nuevas tecnologías no pueden cambiar ese panorama? Yo, pues dan espacio para expresarse, pero no tienen espacio real de influencia. Pero no es ni el 30% de la población la que tiene computadora y acceso a internet, o sea, los medios masivos que son los que podrían ayudarnos sobre todo, las televisoras, radio, comerciales, pues son un duopolio que están precisamente a favor de que esto continúe, porque ellos son beneficiarios y se enriquecen de este modelo. La idea del gobierno actual es sí, participación y se reúnen con un montón de gente y platican, pero no hemos visto qué sale después de ahí, qué tan real es la participación de la población realmente en las medidas que toma el gobierno. Yo no lo he visto mucho. Y entonces tampoco funcionan expresiones populares como en otros países de América Latina como son los sindicatos. Al parecer ahí también hay mucho paño que cortar. Es que efectivamente ya estamos en un punto en el que la mayoría de los intereses que han logrado organizarse o consolidarse durante una serie de décadas, pues efectivamente tienen perfectamente segmentada su parte de parcela y ahí mover cualquier cosita implica eventualmente hacerle con el codo a alguien de ellos y entonces es problemas. Y entonces estamos en un equilibrio. O sea que eso es un freno más bien. Exactamente. Para cualquier tipo de cambio. Hablamos del sector educativo y del propio Petróleos Mexicanos de Pemex. De hecho la reforma laboral en un principio contemplaba la transparencia sindical y no pasó. O la reforma fiscal se consideraba realmente como reforma fiscal es decir no solo ingresos impositivos sino ingresos y gasto de gobierno y en qué terminó en el IVA o los impuestos al consumo que son los que le pegan directamente a la clase trabajadora pues si en lo que se gasta lo que los trabajadores gastamos nuestro salario es precisamente en alimentos medicina etcétera ¿no? Que es lo que se quiere grabar o sea todavía cargarle más a la clase trabajadora y a los trabajadores y trabajadoras pues más sin embargo no se ha pensado en grabar el capital especulativo en quitar la consolidación fiscal y empezar a grabar al hombre más rico de este país que paga el 2% de impuestos sobre sus ganancias cuando nosotros como trabajadores pagamos 26% de impuestos sobre nuestro exiguo salario entonces no se ha pensado realmente en una transparencia y en hacer realidad los criterios de austeridad en el gasto es lamentable que el excedente petrolero que se ha pasado a los estados donde los gobernadores se han hecho verdaderamente virreyes ¿verdad? se vaya y en los municipios pues a camionetas suburban altos sueldos y la población sigue sin resolver sus necesidades básicas no hay una infraestructura que realmente permite el impulso de este país nada más una cifra para que vean cuál es la diferencia entre México y Brasil México tiene 10% de su PIB en impuestos Brasil tiene 40 o sea son recursos infinitamente más grandes para impulsar una política cualquiera y esto tiene que ver en el tema de los sindicatos con las cuotas que tienen dentro de los propios partidos políticos sin pensar en colores son diputados diputadas que pertenecen a estos movimientos sindicales que están representados en la cámara y que ven por sus sindicatos y por los intereses de ellos y no por quienes votaron incluso en otros países los sindicatos son sujetos obligados en materia de transparencia aquí hablar de transparencia aquí hablar de auditarlos es está prohibido y cuando allá necesitan rendir cuentas entonces no hay que satanizar al sindicato por sí solo porque realmente pues tiene una función social pero aquí se ha pervertido eso también es cierto es decir por lo que escucho lo que no funciona es el modelo es un viejo modelo económico social que está sobrepasado y ahí cabe la pregunta Israel hay posibilidades de que esto se transforme con el actual gobierno o quizás México está sentado sobre una bomba social que en algún momento puede explotar con graves consecuencias para todos bueno ese es el punto importante la discusión que realmente hacia dónde va el país porque o cuánto más puede aguantar así porque ahora hay un punto importante yo diría en principio el gobierno de Peña Nieto ha dado varias sorpresas mucha gente las redes sociales había un círculo de opinión que decía bueno es que hay muy pocas ideas detrás y bueno ha dado cierto mensajes de que puede construir algo lamentablemente da la impresión que es insuficiente aunque muchas veces podríamos pensar si somos optimistas que a lo mejor es lo que necesita el país necesita efectivamente primero reconocer que tiene un problema porque pareciera pues que ni siquiera a ese nivel se ha llegado a la discusión a nivel de población de sociedad vemos que hay algo que no camina pero a nivel dirigente grupos y sectores pareciera que únicamente es un tema de tasas de IVA o de mayor apertura o de algunas reformitas por aquí y esa pues esa conciencia es la que no veo que es este y no es también el temor de pronto de no solamente de Peña Nieto sino de sus antecesores presidentes que en el pasado también no han querido como arriesgarse y pagar ese costo de estas reformas estas políticas estructurales independientemente de que su imagen y su liderazgo tanto el partido en el poder como de él se puedan perder pues otra vez es la disyuntiva entre administrar permanentemente la crisis o lanzarme a algo que no sé cómo va a salir porque ese es otro riesgo es mucha gente piensa que destapar realmente una serie de problemas que tiene amarrado este país es desatar una una caja con demonios Fox tuvo la oportunidad cuando él llegó con esa legitimidad y hubo el cambio y hubo la esperanza en la sociedad que iba a cambiar y Fox echó para atrás y dijo yo ¿y yo por qué? y ya no quiso confrontar y ya no quiso resolver los temas y pues ahí se quedó administrando Calderón creo que tuvo mucho menos oportunidad por la manera cuestionada en que llegó al poder y eligió pues el crimen organizado y la lucha contra la droga pero creo que la oportunidad perdida fue el gobierno de Fox y a propósito del crimen organizado ese es sin duda alguna un problema muy 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 serio ¿existen alternativas para salir de ahí? porque al parecer no ha cambiado mucho ni va a poder cambiar mucho no yo no veo mucha diferencia en el plan de Peña Nieto a lo que hizo Calderón la verdad son matices un poco más de prevención pero en el fondo sigue el ejército en la calle y vamos a seguir y la legalización pues podemos hablar pero no para no pelearnos con los norteamericanos lo que yo dije yo creo que el problema es la impunidad y ahí hay una serie de problemas porque ahí va toda la corrupción y toda la confianza que tiene la sociedad en este estado y no lo tengo o no yo creo que el problema es la justicia el aparato de seguridad y la impunidad yo creo que ahí hay que empezar y no con el ejército y agarrar capos y yo creo que por ahí no va la solución va por el tema de la impunidad y no he visto nada pero yo sí veo luces tenues pero luces de esperanza ¿en qué sentido? bueno lo digo en el caso específico en el tema tan novedoso tan nuevo tan poco comprendido de la equidad de género de la igualdad de hombres y mujeres ¿no? en el caso de las mujeres del instituto de las mujeres creo que empezamos a demostrar que la gestión pública y la gestión social no recae únicamente en el presidente o en una persona sino que la ciudadanía activa podemos hacer algo ¿por qué se echó para atrás la decisión de no involucionar de no hacer haber un retroceso en todo lo que hemos ganado en la lucha de las mujeres por nuestra igualdad con el instituto de las mujeres? porque efectivamente en Twitter hicimos y en las redes sociales hicimos una campaña tan fuerte que parece que ser que influye mucho en las decisiones y fue uno de los elementos fundamentales para que se echara atrás la decisión de reducir el ámbito de influencia y la capacidad de acción de los institutos de las mujeres entonces si nosotros seguimos esperando que solo sean las decisiones del presidente o del ejecutivo o del legislativo que ya sabemos que no nos está representando pues la esperanza se va a diluir ¿en la nueva política mexicana la nueva política exterior mexicana América Latina va a jugar un papel fundamental? debe ser debe serlo porque si el discurso es retomar el liderazgo en América Latina pues pasa por ahí y además por la cuestión de Brasil porque siempre se nos ha dicho que Brasil nos está ganando el terreno en materia de liderazgo entonces también pasa pasa por ese lado y creo que hay acciones concretas por ejemplo esta visita y esta participación en el sistema económico latinoamericano hablar de un tratado de libre comercio ya con Centroamérica y no con los dos que tenemos uno con Costa Rica y otro con el Triángulo del Norte la visita a Uruguay creo que si son son mensajes que se están mandando de que de que se va a voltear a Latinoamérica y sobre todo él lo ha dicho hacia la frontera sur porque la frontera sur es un grave problema que se tiene que empezar a solucionar como decía Sandra aquí estamos partiendo al revés con Fox teníamos altas expectativas y no hubo resultados acá con el presidente Peña Nieto teníamos prácticamente nulas expectativas y empezamos a ver ciertos resultados y ahí es donde la sociedad civil tiene que intervenir para que esto no nada más quede en un relumbrón sino que la sociedad civil siga empujando hacia ese tipo de acciones que son las que se requieren ¿y qué va a hacer México con el oro negro? ahí parece ser que esa es una pieza clave de todo lo que pueda significar una transformación económica en este país ¿es acertada la política de privatizar los petróleos mexicanos? ¿cuánta privatización puede ser posible? ¿qué esperan los mexicanos? a nivel de la población hay una sensación de que el petróleo efectivamente es mucho más que una mercancía entonces naturalmente es una cuestión de soberanía es de los mexicanos entonces todo eso complica el análisis y le da 30% de ingresos al gobierno entonces una privatización pues es quitarle 30% de ingresos al gobierno cuando no tiene la otra parte impositiva fiscal para acá y cuando pues además obviamente los privatizadores no van a aceptar un sindicalismo tan fuerte tan poderoso como el que se tiene entonces no es tan sencilla la privatización pero se puede técnicamente ¿será que en el caso del petróleo la idea va por tratar de hacer cambios en la parte de compra del petróleo por parte de México tiene suficiente petróleo pero no le alcanza al país hay que importar y eso cuesta mucho dinero y que eso es lo que se importe lo tengan que pagar los que tienen un carro a la hora de encontrarse con que tienen que llenar el estanque es creo yo que va por ahí va más bien lo que se ha planteado es un esquema en el que quizá no vender Pemex como está por todos los problemas que eso significa pero sí permitirle que pueda asociarse invertir un modelo abierto en el que efectivamente ¿por qué un extranjero vendría a invertir en el sector energético? pues porque es negocio entonces mientras no se acepta esa parte de que pues sí es negocio y entonces ¿cuál es la alternativa? ¿quién va a invertir? Pemex pues no hay dinero está sobreendeudado tenemos las reservas es que hay dos problemas la exploración y la refinación no tiene suficiente capacidad de refinación se habló de la famosa refinería se hizo todo un show una discusión que se iba a construir en Hidalgo no la veo el segundo es la exploración ahí está el problema porque México no tiene para invertir en la prospección y ahí es un sistema muy fácil que se puede hacer es la exploración a riesgo compartido yo voy mitad a mitad con el socio extranjero y también lo que sale de ahí vamos mitad a mitad porque Pemex no lo puede hacer no puede invertir en la exploración y eso fue lo de Brasil el éxito de Brasil es que hicieron ese esquema de riesgo compartido y la refinación se ha dejado exportamos otra vez materia prima e importamos la materia prima refinada en gas en gasolina que obviamente es mucho más caro bueno sacamos tenemos unas reservas que parecen divinas que no se pueden tocar ¿verdad? cuando de ahí se sacaron 10 mil millones de dólares para apuntalar al Fondo Monetario Internacional ¿por qué no se sacan 10 mil millones de dólares para construir las refinerías para construir para invertir? ¿cómo que no hay dinero para invertir? claro que hay dinero para invertir no hay dinero para invertir donde se sigan beneficiando los grupos que ya se han hecho archerricos y se siguen beneficiando las relaciones de México con Estados Unidos son fundamentales así es ¿cambiará algo en eso? ¿cómo ve usted la posición la posibilidad primero con Estados Unidos y luego la recuperación con Europa? yo creo que no va a cambiar o si el cambio no va a ser radical solo van a cambiar algunos actores por ejemplo me refiero a la iniciativa Mérida la iniciativa Mérida de alguna manera la estuvo manejando la cancillería directamente hoy al parecer la secretaría de gobernación dentro de todo este reempoderamiento que le están dando en materia de seguridad se lo va a llevar la iniciativa Mérida tendríamos que explicarlo porque no todo el mundo la conoce la iniciativa Mérida es recursos que el Congreso de Estados Unidos aprueba para transferirlos a México generalmente en especie no en efectivo compra de helicópteros capacitación polígrafos etcétera para el combate al narcotráfico y al crimen organizado y que también se supone la iniciativa Mérida no solo es exclusiva para México también tiene que de alguna manera que beneficiar a Centroamérica lo fue en el sexenio pasado entonces al parecer aquí ya se habló y lo dijo el secretario de gobernación que es ahora el que está tocando este tema que necesita replantearse la iniciativa Mérida que fue el tema central de la relación bilateral el sexenio pasado entonces obviamente creo que va por ahí la cuestión de la reforma migratoria también ya México dijo nosotros no nos vamos a meter lo vamos a respetar como una cuestión de política interna vamos a permanecer al margen pero muy expectantes de ver de qué sucede en el Congreso de los Estados Unidos entonces cambios radicales en la política bilateral hacia los Estados Unidos no los vamos a tener y en cuanto a Europa bueno como presidente electo Peña Nieto hizo una gira por toda esa región y se volvió a hablar de lo que se llama el sueño dorado de la política exterior mexicana que es la diversificación de los mercados para no tener el comercio exterior tan concentrado con los Estados Unidos pero el intercambio comercial es muy bajo con Europa Europa ¿qué va a suceder con Europa con este sexenio Peña Nieto? ¿cómo lo vislumbras tú Sandra? yo creo que fue muy interesante la última cumbre que tuvimos en Santiago porque se vio a los europeos muy interesados en los mercados latinoamericanos estaban ahí de una manera bastante ofensiva buscando inversión de América Latina yo creo que se abrió una ventana de oportunidades y México que ya tiene inversiones súper interesantes Bimbo por ejemplo que vende un montón en Alemania Europa del Este hay mercados hay interés y yo creo que se debería de aprovechar ojalá que se pueda Asia bueno se nos vuelve a decir lo mismo desde los tigres asiáticos de los 80 era el modelo a seguir y lo seguimos viendo como la panacea pero realmente el intercambio es mínimo y sobre todo el mexicano pues dice pues si tengo un mercado tan grande aquí tan cerca ¿a qué tengo que ir a arriesgar a un mercado tan lejos? Pero si puede ser un elemento por ejemplo de reactivación del campo mexicano tan olvidado donde está la pobreza más lacerante porque como China está creciendo mucho entonces la demanda de productos agrícolas tanto para alimentos como maíz para sacar gasolinas todo este tipo de cosas está creciendo mucho eso puede está impulsando y vemos ciertos indicios de que eso va a hacer que se vuelvan los ojos hacia el campo mexicano y se vuelva nuevamente a apoyar y está el ejemplo de Corea del Sur en donde el campo estaba prácticamente descuidado abandonado y que tuvo un cambio en los últimos 30 años de manera impresionante cambio impresionante en un país o posible cambio impresionante en un país como México que tiene muchos muchos problemas pero que también tiene mucha mucha fuerza capaz de sacar adelante a esta importante nación latinoamericana México está listo para despuntarse dice en el mundo del siglo XXI ojalá que le vaya bien pero seguramente va a costar va a ser necesario realizar cambios realizar transformaciones para que le vaya mejor a él y también a América Latina gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros gracias a todos Gracias por ver el video.